Bueno, saludos mi gente y bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en YouTube, Twitch, Twitter y en Instagram. También puedes seguir como el Giga en Facebook. Obviamente también suscríbete a Gigabyte Podcast. Quiero darle gracias también a mis oficiadores y a mis compañeros de Monster Energy que siempre me tienen ahí apoyándome en todo mi contenido. También quiero darle gracias a la gente de Banditech y por supuesto quiero darle gracias también a la gente de Samsung y Digital Appliance que los pueden encontrar en la avenida Barbosa y llamar al 787-332-0972. Ahí pueden encontrar todos los monitores que tú quieras de gaming, todas las cosas que tú quieras de Samsung están ahí. Enceres, estufas, neveras, televisores, aire acondicionado. Por supuesto, puedes buscar el monitor M7 Smart Monitor que está brutal. De verdad que es una de las mejores experiencias que he tenido con algo bien creativo realmente dentro del mundo de la tecnología. Así que lo pueden buscar por ahí en la avenida Barbosa, 787-332-0972. Mi gente, hoy les tengo la reseña de una película que pude ver hace una semana. Me invito a la gente de Disney para verla. Y estoy hablando de Black Panther Wakanda Forever. Y esta película va a estar lanzando ahora el 10 de noviembre en salas de Puerto Rico, en salas de cine de Puerto Rico. Y va a estar lanzando en Estados Unidos el 11 de noviembre. Entonces, tuve la oportunidad de verla. A mí, obviamente, Black Panther, la primera película, es de las películas más exitosas que ha tenido Marvel en el MCU. Y tengo que decir que, obviamente, una de las cosas que mucha gente se preguntaba cómo iban a trabajar era la desafortunada muerte de Chadwick Boseman, T'Challa, Black Panther, que sabemos que murió hace unos años ya. Y eso es uno de los temas principales de la película. Y, de verdad, yo creo que lo trabajan de una manera bien elegante. Básicamente, la temática principal de esta película es la pérdida. Y cómo tú puedes seguir hacia adelante lidiando con lo que sucedió, con esa pérdida tan grande, para muchos de ellos, de diferentes maneras. Y esa es básicamente la temática principal de la película. Cómo tú manejas esta pérdida y cómo eso te afecta a ti como persona. Obviamente, tenemos mucho del cast que regresa. Regresa Ryan Coolidge nuevamente como el director de la película. Tenemos también a Teno Cuertas, que entra como lo que yo pienso que es el mejor personaje de la película en Namor. Él está haciendo el personaje de... Básicamente, el debut del personaje en el MCU. Y está excelente. Yo creo que él se robó la película. Estoy bien entusiasmado por ver qué van a hacer más adelante con el personaje. Porque de verdad que está bien, bien, bien brutal. Ahora mismo sería uno de los personajes más potentes del MCU. He visto que por ahí que mucha gente está estimando que él puede ser igual de fuerte que Hulk o que Thor. Así que, es todo uno de los powerhouse que tienen ahora mismo el MCU. Por supuesto, la Tita Wright regresa como Shuri. Ella también es uno de los personajes principales de la película. Angela Bassett la mata como Ramonda. La mamá de T'Challa. Tenemos también a Danai Gurira, que hace de Okoye. Que hace un papel brutal. Y esta es de las veces que más... Más tiempo en pantalla yo creo que le han dado. Y a mí me encanta ese personaje de ella de Okoye. Tenemos también a Lupita Nyong'o, que regresa como Nakia. Y Winston Duke, que regresa como en Baku. Son algunos de los personajes principales que regresan acá a la serie. La película es bien larga. Es bien larga. Estamos hablando de que esta es de las películas más largas del MCU. Y se nota en parte. Yo creo que hay algunos momentos que quizás se pudo haber recortado. Quizás unos 10, 15 minutos de la película sin perder mucho. Obviamente, además de toda la acción que está fenomenal en la película. También tenemos muchos momentos bien emotivos. Realmente, específicamente, volviendo a la muerte de Chadwick Boseman. De la manera que lo trabajan en la película. Como les dije, es bien elegante. Pero es bien fuerte. O sea, es bien triste realmente. De la manera que lo tocan. Pero lo trabajan muy bien. Y eso es algo que hay que recalcar. Que lo están haciendo de manera excelente. Obviamente, hemos visto los trailers. Tenemos un nuevo Black Panther. Eso es uno de los secretos de la película. Tienen que verla para saber qué es lo que está sucediendo. Y el conflicto que hay entre, como les mencioné, entre la pérdida y cómo tú manejas tus emociones. Eso es, yo creo que, el punto principal de esta película. Y me gustó muchísimo la manera que lo trabajaron. Yo creo que esta es de las películas de MCU más emotivas. Tiene también de la mejor acción que hemos visto recientemente. Y definitivamente, yo creo que desde Shang-Chi está la película que más me ha gustado del MCU. Obviamente, yendo un poquito más atrás, desde las películas de Endgame y el Infinity Saga, Infinity War y Endgame. Está bien buena la película. Como les dije, pienso que es un poquito larga. Pero lleva a su punto. La acción está brutal. La música está brutal. La cinematografía está brutal. Varias escenas se grabaron aquí en Puerto Rico. Si es que tú eres de las personas que está pendiente de eso. Y nuevamente, aunque todo el mundo hace unos papeles brutales. Shuri, Ramonda, Okoye, todas ellas hacen un papel excelente. Pero yo creo que quien se roba la película aquí, de la misma manera que lo hizo T'Chara en Civil War. Quien se roba aquí el papel es Teno Cuertas como Namor. Así que, si eres fan de Namor, de este personaje del Submariner. Pues verlo en pantalla, yo creo que es bien emocionante. Y las escenas de acción que están con él están bien brutales. Visualmente, esta película está impresionante. De verdad, me gustó un montón. Yo pienso que es de las películas más pesadas en cuanto del lado emocional del MCU. Pero funciona súper bien. Así que, si eres fanático del MCU, si obviamente te gustó la primera Black Panther, eres fanático del personaje de T'Chara, pues yo creo que aquí tienes mucho que buscar. Lo trabajan muy bien. Y es una película que hay que ver. Si eres fanático de Marvel, yo creo que tienes que verla. Y fuera de todo lo que tiene que ver con Wakanda y con todos los personajes cruciales de lo que fue la película anterior, también entonces tenemos a la entrada al MCU de Namor, que lo hace de una manera bien triunfal. Y tengo que decir que la estética de su traje, del área donde él vive y todas esas cosas que no quiero dañársela, está bien brutal. En Baku también tiene un papel bien cool. Acá se convierte básicamente como en un mentor y está bien interesante. Como les dije, el combate está brutal. La película está súper entretenida. Está disponible en cines el 9 de noviembre y el 10 de noviembre, disculpen, en Puerto Rico. Y luego va a estar llegando en otros territorios el 11 de noviembre. Así que, mi gente, cuando la vean, quiero que comenten, compartan. Obviamente quiero saber su opinión. Si les gustó Wakanda Forever, si esperaban más, si esperaban menos, si lloraron en algunas partes, qué les pareció Namor o Namor, como quieran decirle. Y de verdad que yo creo que esto es una película que los fanáticos del MCU y de todo el género, los superhéroes, va a estar hablando de ella por mucho tiempo. Así que, mi gente, yo soy Iván Colón, el Giga. Esta es mi reseña de Black Panther, Wakanda Forever, disponible en cines el 10 de noviembre en Puerto Rico, 11 de noviembre en los Estados Unidos. Así que muchas gracias, como les digo, siempre por el apoyo. Y, como les digo, seguimos jugando.